Por amor te quiero, ay te quiero, por amor te espero, por amor te sueño, hoy te sueño, por amor me entrego Por amor te quiero, como te siento, mi dulce tormento, por amor te sueño, como te quiero, por amor me entrego Mi estrella en el cielo, por tenerte mi vida, de noche y de día, por amor te sueño, mi amor mi cariño Noche sin luna, voy buscando mi fortuna, noche sin luna, voy saliendo de mis dudas Vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol, vengo, 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 en el alma, resmore, resmore el sol Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol, vengo, 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 tenerte mi alma, resmore, resmore Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor, a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De un diablo a pando y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Desplazo y luego me mata Mientras tarde para volver a empezar Deja para adelante No mire para adelante No mire para adelante No mire para adelante Y dice mi foro Deja para adelante No mire para adelante Mientras tarde para volver a empezar Andatelo ruego Ponle ya remedio a esta situación Ponle ya remedio Ponle ya Anda ponle remedio Ponle ya remedio Es tu amor Fuego lento que va Quemándome por dentro Hasta la eternidad Más dulce que la miel Más honesto que el pan Más suave que la piel Más profundo que el mar Es tu amor Estás entero y después Quieres saber de dónde soy Que te apunte a algún lugar De tu propia tierra Soy Con la misma entrega voy Es la misma luz del sol Que te dio a nacer También de qué raza soy De qué origen o condición De la raza humana soy Siento que a tu lado estoy Un solo destino Que no... Y qué importa lo que dicen por ahí Si lo dicen porque no saben de ti Y es que creen que el amor es un momento Y no saben que un momento es la vida para mí Y qué importa Oh, 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 oh Yo solo amaba Vivía y moría Pensaba y ardía por ti Yo solo buscaba Anhelaba el segundo El instante de hacerte feliz Un saludo Y hasta la próxima Gracias.